Ay, mi guitarra, tú sabes que estoy enamorado Canta conmigo, llámala, que vengo a mi lado Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das, tú me das alegría, me das tu calor Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das alegría, me das tu calor Lo que siento, no se puede olvidar No te miento, es como una ola del mar No tengo más palabras, perdido en tu sabor Adicto de este sentimiento, tú eres mi amor Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das, tú me das alegría, me das tu calor Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das alegría, me das tu calor Siento tu calor Siento tu calor, siento tu calor Siento tu calor Ven aquí, ven aquí, con mi caminata Ven aquí, ven aquí, con mi caminata Y yo no quiero, 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 yo no quiero, quiero, quiero olvidarte Ay mi cielo, cielo, ay mi cielo, cielo Quiero abrazarte y amarte Quiero estar contigo, quiero estar contigo Quiero tu amor, solo tu voz Mi niña linda, me guía en mi canción Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das, tú me das alegría, me das tu calor Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das alegría, me das tu calor Tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa Tú me das, tú me das alegría, me das tu calor Cada vez yo veo tu sonrisa, un rayo del sol Tú me das alegría, me das tu calor Gracias, mi dulce guitarra